¡Hola! Y bienvenidos a una nueva presentación donde vamos a profundizar en los soportes y resistencias. Estos ayudan a identificar niveles significativos de precios en un gráfico. Los soportes son puntos en los que la presión de compra es fuerte. Existen indicadores de soporte horizontales y dinámicos. En cuanto a las resistencias, son puntos en los que la presión de venta es fuerte. También existen resistencias horizontales y dinámicas. Comenzamos por los soportes horizontales, que poseen dos características fundamentales. Poseen niveles históricos donde el precio ha rebotado, y estos indican áreas de interés para compradores. Una estrategia a seguir con los soportes horizontales es identificar los posibles puntos de entrada en rebotes alcistas. En cuanto a las resistencias horizontales, estas son las dos características fundamentales. Poseen niveles históricos que bloquean avances, y estos indican áreas de interés para vendedores. Una estrategia para las resistencias horizontales son las consideraciones al operar cerca de resistencias. Pasamos ahora a los soportes y resistencias dinámicos. En los soportes dinámicos, las dos características que poseen es que son representados por tendencias alcistas y tienen una conexión de mínimos ascendentes. Son importantes ya que reflejan fortaleza en la tendencia alcista e indican áreas de posible soporte. En cuanto a las resistencias dinámicas, son representadas por tendencias bajistas y poseen una conexión de máximos descendentes. Son importantes ya que reflejan la debilidad en la tendencia alcista e indican áreas de posible resistencia. Para identificar los soportes y resistencias, es necesario el uso de herramientas técnicas para señalar niveles. Se realiza un análisis visual de patrones de precios. Una precaución en cuanto a soportes y resistencias son las advertencias al operar cerca de resistencias y las estrategias de ruptura y rebote. Conclusión. Tanto los soportes como las resistencias son fundamentales en el análisis técnico. Son herramientas esenciales para comprender la acción del precio y tomar decisiones informadas en el trading.